El equipo de Isidro Matapán para conocer sobre los puntos más importantes, la línea gruesa que se abordaron en la asamblea. Un gusto escucharlo, Luis, también de Caelo. Bueno, un gusto. Saludes a Luis Luis, escucho de Caelo. En realidad, pues, es una asamblea donde tuvo aprobación del presupuesto, que yo creo que es lo más grueso. Y de repente, pues, ver unos temas que algunas ligas les está afectando, de repente no la ayuda de parte de la federación. Pero bien, en realidad, pues, yo creo que todas las ligas necesitamos ayudas. Porque ahí, nosotros nos está agobiando mucho la liga femenina, porque de repente, pues, es otro gasto más a las instituciones. Pero, en realidad, pues, lo más grueso de esto, como les digo, es la aprobación del presupuesto y el último, pues, es un acuerdo de aprobar. ¿Me he listo satisfecho con la aprobación de este presupuesto? Sí, en realidad, sí, en realidad, sí, pues, porque en realidad para la operación, pues, de la federación, pues, tiene que haber un presupuesto y, pues, de repente, si no se está de acuerdo, pues, estanca todo. Yo creo que estamos, pues, para apoyarnos ambos. Y eso, pues, como Metapam, pues, dimos el apoyo para el presupuesto. Acerca de los estatutos, ¿se tocó el tema, licenciado? Sí, en realidad, pues, se tocó el tema que porque en realidad no han venido los estatutos. Ellos dicen que son tiempos de FIFA y, pues, según, pues, se está en espera. ¿Se hizo el curso de ayuda para el fútbol femenino que ustedes también tienen que cargar con esta liga? No, en realidad, en realidad no lo hicimos porque no estaba en el tema, pues, ya eso, pues, ya eso es algo que ya en su momento se dejó cargar a la primera división. Y eso, pues, yo creo que de esa manera, pues, las personas que estuvieron en ese tiempo hubieran tenido la conciencia de no afectar, pues, a los equipos de primera división. Porque está bien que le soliciten 17 reservas, eso sí, porque usted, pues, está trabajando para un sevillero, para el equipo mayor, pero la femenina es bien complicado. Eso creo que a muchos nos está agobiando y, de repente, pues, hay equipos que no le apuestan porque no tienen la planta suficiente para hacerlo. Nosotros, pues, gracias a nuestro alcalde, pues, hoy sí nos va a dar un presupuesto para las femeninas. Entonces, yo creo que hoy nos va a afectar menos, pero igual, pues, yo hablo en plural, pues, por todos los otros compañeros de las juntas directivas. A un momento, yo diría de lo particular, como me taparon, se armaron enormemente el equipo para que se haga el próximo torneo, don Rafa. Sí, bueno, la verdad que nosotros agarramos el equipo a mediados del torneo, del torneo Clashura, lo agarramos en noveno lugar y, gracias a Dios, pues, logramos estar en una semifinal que hacía rato que no se llegaba. Y a raíz de eso, que siempre, pues, nos gusta ser ganadores, hemos hecho un esfuerzo, patrocinadores, directivas y afición, en donde, pues, nos hemos reforzado en todas las líneas. Entonces, yo creo que estamos, pues, para pelear arriba. Ese es el objetivo, pues, y volver a Metapan, a tener las glorias que se tuvieron antes, buscar el proyecto de la ONCE que le hemos llamado. Y yo creo que lo primordial es reforzarse de lo mejor. Y, pues, el fútbol, sabemos que es complicado, de repente no se da. Pero si usted se prepara para estar peleando arriba, pues, yo creo que a eso, pues, creo que hay más probabilidades de poder estar logrando estar en otra final más. ¿Cómo está la respuesta? ¿El apoyo por parte de los Metapanecos con su proyecto? ¿Vamos por los? En realidad, que sí, hay apoyo, pues, nos motivó que en la semifinal que tuvimos contra el Imeño estuvo casi al 100% el Caldero Suárez. Y eso, pues, motiva a la Junta Erectiva para poder hacer valiosas contrataciones. Y creo, pues, que es importante sentirse apoyado con la afición. Gracias. Un placer, muchas gracias.